y voy aπωςó y volás a dar rezo malar con vos y volás a dar rezo de mary lagar con Dios y volás a dar rezo de mary y volás que esfile y volás a dar rezo de mary luego ya me llegué y volás a dar rezo de mary y volví con tu kama y volás a dar rezo de mary y en el bing ¡Suscríbete al canal! 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 o kenge la banda batu belebo enanda ozoko itilize banda yo vandi na se yo yelanga boye, yo yelanga boye, pesanga boye mama videsho, par contre banda anande ba yo tika bango mama msusa yo tika mwana na tongo a tike liye men pe loka malunga me mama obi misambongo asombe li bango bi loka kolia ba biskuit, nan mwongo na ye paske baza banda ya bisoba pongo lez mama lo bi na yebisi ba polisye bazo futa angate se entre nou che nou an Afrika se kom sa woko ke tika mwana pa kamarad a kenge li mwana bref, ba yo kope sa mama avertisima mwoko toro koutesous mwana nandako yo toro zwa bano anna tou toro ke plase bango nan ba asistan sosyal yo loko ozano salaray susite ou vanda nandako ba edi na yo toro kata yango toro kata ba edi nan woko tika la sanzed bana toro plase bango mwoko toro koutesou bana o me chose grave kaka nakatyo anna polisye mwoko ebisi mama mwoy biloko eza biente bata mwoki li baza a rajantite ba zoko sa yo kaka yo kenge la a bango bano me le londeto dongo li bano awo woko mwona bango pe alisusite sa dire yo zobi ma garant ou garanti ya pamba yifo arete ndenge ba edi so yifo arete ko sa la mwoy susite mama lo bi desho den kote ba polisye ba kika ko sovenga kongole alinga akake ntere pa mwona ba mamon nandeko kenge li la bango bano babandeko ya shakfwa ko talanga ko leka ko tika bana me depi ba pekisa bana bayaka yesu nandaku nandate naba kongolez wana nyoso mutu mo kwa nyata yesu nandaku azate ya ho mama bi desho den kotepe bisoto linkake ntere soko mwoni ntere za pa mwonto ndo kanganina soke ntere zate bolingwe sili don ndenge ba pekisa kaba nabaya yesu nandaku anate ba kongolez pe bakata makolo atako yako tala mwono susite yaya tu shanze yoke ndo ta mninga nunga apua kenge lako muwana soji muwana za yesu sunamaboko na yote mwana si akoli relasyon kati relasyon za yika po mwana za yemu ke obandawa ke etike kuna me depi mwana kola esiko kendagasy upama kopi mito chanze yaya mama lobi desho bete ato chanze me probleme zanakati mama linyal baboy eza pasina kominoti mama nabiso abande koke nabana ba kongolez mama abide sho nabana pekisa basi wana haken doko funda mama mwana la polis e choz grave azwi kamerune ba sangani pou lintoxikasyon ba simbi sa mama touche mama lobi desho nabana soudokara ba kanginga e chanske ba yaki ba talibas pese nabertisima ba e koutinda konvokasyon na ke kounan na ke sinye ba papye pou la vertisima mwko bako koutesu banan ananda kounan ba katinga ba ed po mama salaka susite mama vanda nasi bako kata ye ba ed bako ed susite banan ba okuta nandango ba ok place bango ya mama lubi desho beta pesa konsey nan komunote bandekona biso kotoy na vervie lozan ki ndok mute mama be nanazanga koyoka bak pekisa angana batoy metan unayaki nanazanga koyoka yebisa batoma soki ba pekiso likam bifoyoka batu o mama salisi me bango wana mibali na bango bake kufunda po baya kukanga mama nabiso me irizma bakangi pe mama te bakangi mama te ba pesika ka mama vertisma badongolomi subayo kiso nipo suweza laki foba kanga mama wana lukwa babinga kaya mama de tul monde foba kanga ye papa kongole abimama onanda zako intoxike basi po baya kanabana papa papa nabangote esalima wapas naso nilo niyokolo banakati to shanze ya epiden kote mama lobi to tika amure entere to lingana raya solo ezaka tepolo kwa bandao kenge lulu mwana ndo bandai koya depi bakatama ambwabana bakongole zipe bakatama kolonanda kuna ya ya kongole likongaya kongole mutakobo mayo kongole kongole lingana rate kongole lingana rate moutoko sadisa yende ndoki koma yomwana mwana 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 yomwana yomwana kifo funda mamaya bat epi mama obi desho nga kenge labana bami konyan sute jiste samdi bayaka otika bana mwana 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 aboko lakabana bapolise bayaki nasans siko bayakoye badgeri wane zandengen aboko lakabana yomwana sikele kondisyon or se ne pale kak pona nini ki mwana 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 problem mwana pukukul lingaka baka nga povre mama ya mwakolo bue mama lbide shongana mwakolo na mwakolo navanda nga dejana se na salarate kongole lngake nga katsa badroana nga na sufri na poto betali solu bapapa kongole bashanzi betali solu bapama mwana kukabu anani ban mama soki papa anabezo atala moana hay que no pisa cae moan pardon botica pema moquina gotica abana para batu sus den coté aussi csa son go déplacer que no gotica y papa n'a a moins que su y papa zalaga papa moco irresponsable la genna disconvier pas mais sulle papa zana bezo moana y ya bolak sarabana papa nabango bouquina roti gabana papa nabango c'est très important pourquoi tozana mania ya ronu co séparés moana papa nai pourquoi tozana mania ya ronu co séparés moana nabama nai sa fe pa propre miso neye toko li nabakongo omwe papa so gazayi responsable dakor mais suki papa lingara bana nai ya ya mouni sakaye nabana nai pisa mobal nou akse ya bana se très important moana zana bezo ya afeksyon ya deparan ya papa na mama moana zana bezo ya soutien ya deparan papa e mama mo li mwana ya konyuko kini sa mwana musika ya kukata relasyon ya mwana léto bons avenir abana rien mouni kouma ya makam yo sobi soto ébite au salat sa fait pas de bien maman a vu ça l'oblid et show betali solo l'obé la mwepo salabia pesa conseil band de koto chanzi longu la kimouté mamabe nabavie abaniga merci beaucoup mwana benga de show denar tv nabasija bien oui comme lui comme la bami suscite nina nangwa neseo cirkile gravé na whatsapp bengango zonga pesa nadi solo a vraie ya bientôt l'obé la le plus important n'oubliez pas partager votre émission pesa bandé comme sous batala pesa pe ba connaissance na yo batala baye labi son masolo masolo a déchoué zapo na bis sonyos benganga poésitete pesa bisouni soloto le bela n'oubliez pas aimer commenter votre émission il a la ki abino m blesser en vitère l'homme de bonne fois à la bronchie baye michez akoya et sa réponse ciao